En un lugar tan mágico, se vivirá el asombroso poder de la vida en la Tierra. En un lugar tan mágico, se vivirá el asombroso poder de la Tierra. En un lugar tan mágico, se vivirá el asombroso poder. El asombroso poder de la Tierra El asombroso poder de la Tierra Check y el Grupo EPM invierten 4 mil millones de pesos y realizan un convenio con la Alcaldía de Manizales para hacer realidad un proyecto de ciudad donde la ciencia y la tecnología harán de cada experiencia un momento mágico. Pronto lo podremos ver y vivir. Bioma, otra forma de ver.